La Habana es anfitriona esta semana del 39º Feria Internacional de Turismo de Cuba, un encuentro profesional que contribuye a la promoción de los productos y novedades de los destinos turísticos del país. El mayor evento de la industria del ocio en Cuba abre sus puertas hoy en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Esta vez el encuentro tiene un motivo especial, festejar el medio milenio de La Habana y sus múltiples atractivos históricos, culturales y patrimoniales que la convirtieron en 2016 en Ciudad Maravilla del Mundo Moderno. El país invitado de honor es España, cuyas empresas lideran la gestión de hoteles en Cuba. La nación ibérica se posiciona además en el noveno puesto de la lista de mercados emisores de turistas a la isla. La feria contará con la presencia de una importante delegación española, encabezada por su ministra de Industria, Comercio y Turismo. Fit Cuba 2019 será también una oportunidad para mostrar al mundo las bondades de Cuba en el desarrollo de la modalidad de eventos y viajes de incentivos. El programa de la cita comprende diversas actividades culturales, entre ellas sobresale la gala en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, hoy 6 de mayo en horas de la noche. También por cuarto año consecutivo se realizará una expoferia en la que se exhibirán bienes y servicios de 52 empresas, entre ellas 18 cubanas. ¡Gracias! ¡Gracias!